En nuestra sección tecnológica de esta semana te presentamos AirBag, un dispositivo de detección óptica. En nuestra sección tecno les presentamos un nuevo dispositivo de detección óptica, el sensor ABR. Permite experimentar sensibilidad táctil en los ordenadores existentes, ya que cuenta con una banda magnética que proyecta un campo de luz invisible en la superficie de una pantalla que permite tocar la pantalla e interactuar con él. El dispositivo viene en acabado negro mate, se conecta a través de un puerto USB y es compatible con ordenador portátil con Windows 8 o 10. Te cuento que puedes encontrar toda la colección para este verano 2016 en Hartle, la puedes conseguir en el centro en San Martín 673, subo en Yerba Buena en el Shopping El Solar del Cerro Local 41 y ahora la puedes encontrar en el centro de compras Gómez Pardo, entrando por la diagonal Etafí Viejo Local 4. La Reserva Country es un nuevo emprendimiento ubicado a tan solo 10 minutos del centro, pero con todas las comodidades que siempre soñaste. Cuenta con servicios subterráneos, piscinas solar y canchas deportivas, seguridad, espacios verdes, un circuito de ciclismo y caminata y muchas cosas más. Podés llegar a través de la autopista Ruta 9, kilómetro 1303 Los Nogales, comercializa Patricia Schilman Asociados.